Comencé a jugar el fútbol desde los tres años en el sur de Guayaquil y actualmente milito en el cacereño femenino. Juego de lateral izquierdo y de vez en cuando de extremo izquierdo también. Mis características son que soy una jugadora bastante física, mi juego aéreo es bastante bueno y te puedo correr mucho tiempo durante un partido. Desde pequeña mi padre, que está en el cielo ahora, fue el que hizo mi primer club de fútbol para que pueda jugar, ya que en ese tiempo no había fútbol femenino. Y mi madre y mi abuela han estado apoyándome desde el minuto uno para llegar a donde estoy ahora. Con este cuerpo técnico he aprendido muchísimo y cada vez que vengo a un microciclo, como digo, es una experiencia nueva, me han dado muchísimo apoyo, me han hecho ver mis errores y lo buena que soy también. Entonces tengo la confianza del cuerpo técnico detrás mío y cada día que vengo a jugar por la selección vengo más motivada. Estamos en esa etapa de consolidación, estamos entre nosotras mismas, las compañeras, estamos uniéndonos más, estamos viendo cuáles son nuestros fuertes, cuáles son nuestras debilidades y así mismo nos ayudamos unos a las otras. Y lo mismo está viendo el cuerpo técnico, cómo hacer que nosotras en conjunto trabajemos mejor y obviamente a veces los resultados no se dan, pero nosotros estamos trabajando para dar todo por esta camiseta y que demos los mejores resultados posibles. Me gustan mucho los videojuegos, soy fan del PlayStation, me encanta jugar al FIFA, también del Mario, eso es de mis debilidades de ocio, pero también me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta el crossfit y actividades con mucha adrenalina. Al salir de mi casa a muy temprana edad me di cuenta que eran las cosas que más me tenía que preocupar si quería llegar al alto nivel y pues ahora es lo que más me preocupo de mi nutrición, de estar horas en el gimnasio extra para poder llegar aquí más fuerte de lo que estaba la convocatoria anterior y ayudar a mi selección. Gracias a toda la gente que ha estado atrás, desde mi familia, de mis compañeros, la gente que me ha seguido redes sociales, ellos saben que he luchado mucho por estar aquí y esto se lo veo a ustedes y a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Actualmente que estoy en España, mi vida es un poco más libre porque la verdad que una vez que te haces profesional te enfocas más en el fútbol y es lo que hago, me levanto a una hora media temprana de la mañana, me voy al gimnasio, que son mi pan de cada día. Llego, convivo con mis compañeras también, que es algo que no podemos perder como seres humanos y entré, no me gusta también salir de compras, cosas pequeñas, pero en sí estoy tratando de estar muy enfocada en el fútbol en este momento. Mi principal motivación es mi familia, que es la que ha estado apoyándome todos estos años desde que tenía que llegar a un entrenamiento, desde que necesitaba unas botas de fútbol y pues obviamente llegar al nivel más alto, ahorita estoy jugando en España pero quiero competir en una Champions League, quiero llegar a un Mundial y quiero hacer cosas grandes por mi país y por mí misma. ¡Vamos la tri femenina!